¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Feliz lunes a todos, espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana Vamos a... empezamos con un clic que pone grafite No sé qué quiere decir Pero vamos a ello Lanza... la utilidad Chantura triple Bueno, nada mal, ¿no? Madre de la pone hermosa Como empezamos el vídeo de hoy Ahora vamos a ver a Lucky Jugador de Tricket Como sabéis, ya no está en Astralis jugando Contra Brick Sports Que no sé quiénes son Y sacándose el trasto Con esa Dragon Lore Através del humo Os recuerdo que la Dragon Lore tiene... ¡Guaja! Por eso se puede hacer esa maravillosa jugada Ahora vamos a ver Un 4K... un 4K, perdón, al Headshot Con la Divel Bueno, mira Hostia puta Le han quitado el último Hay que ser cabrón Ahí... Coño, en una situación de 1 para 5 Pues oye, te puedes dejar matar, ¿no? Para que el compañero se saque el clipazo de su vida Vale, aquí pone Omega LOL Vamos a ver lo que ha hecho siempre Vale Ha esperado a que plante para defusar Todo el mundo descojonándose, tío Siempre es una persona de otro planeta Vamos a ver ahora ¿Aún es con el AWP? Creo que me han dicho los mods Que el vídeo de hoy es mucha AWP Y Scout Vamos a ver qué nos encontramos A 13 vidas se está haciendo a todos, tío La Safari Mesh también lleva Wafat Bueno, sensacional O sea, clipazo Va a echar a Scouter Bueno, claro No me hagas que ha tirado a clip con Scout Si está ese tío Vamos a ver Vale Mata al primero Mata al segundo ¡No! ¿Cuánto? Lo es, tío Scouter, por cierto, es el jugador que solo juega con la Scout Vamos a ver ahora MP9 en meta Adivina mi rango, dice Oye, molaría hacer una adivina de rango en Counter, ¿no? En plan en Valorant Lo suelo hacer bastante a menudo Pero en Counter nunca lo he hecho Si os gustaría que se convirtiera en una serie del canal, por favor Decídmelo en los comentarios Vamos con el siguiente, por cierto Digo, qué sé yo Vamos a decir serie Va Hazard, uno versus usted con la Scout Vale Wow Clipazo Clipazo Forzar a esa Scout ha merecido la pena ¿Quién dijo que los Tekoins no sirven? Vamos a ver Tío de Koi Si muere el tío de AWP Y sale el de la puerta Madre mía Qué humillada la ha hecho Y por último, chicos y chicas Vamos con un clip del Tito Kenny es Juan de FPL Se hace el primero Se hace el segundo Y viene por todos lados De hecho, le había dado Lexot al tercero Pero oye Se lo han robado Se la pela el Molotov Se la pela el humo Lo cruza Muah, muah, como va el Kenny, ¿no? Está revolucionado el tío Ha dicho que es buen ardo Que es buen ardo Vale Chicos y chicas Pasamos a la segunda Se tiene un fail Sin momento gracioso Vamos a ver lo que ocurre Con el primer clip que dice Parad Intentar acuchillar a vuestros enemigos Ahí no Qué dramón Qué dramón Se está descojonando Se está descojonando la piba Madre mía En fin Seguimos, chicos y chicas Qué acaba de pasar Dice este clip Agupe en mano Vamos a ver Vale ¿Qué? Y se hace la ronda Y se hace la ronda Por el criminal ese Seguimos, chicos y chicas Puedes hacer un Rambus Es mi ronda Adiós 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 Ha sido rido Ha sido rido Seguimos, chicos y chicas Con un clip de Garry Que pone Vertigo X Se suicida Ah, no Coño Bien Entonces, ¿cuál es el error? No Ah Vale Lo empiezo a entender Lo empiezo a entender Bueno, Garry Que se quiere morir Como me estáis viendo Y último clip, chicos y chicas Un nuevo uso del H Se acaba de hacer el solo No sé cuánto daño Y le ha servido Ha intentado simular que era una flash Se ha hecho daño Y le ha servido Nada que decir a Cavian Por eso he jugado al profesional Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao